Si juegas una corrida de sábado y por mala suerte no se dan las cosas y quieres jugar los gallos que te sobraron a los ocho días, ¿cómo lo haces tú? O ya teniendo condición, o armarlos rotas, ¿lo qué haces? Trato de que no se desvelen ese día, les doy de comer bien, al otro día los bañaría, los toparía, o sea, los toparía y los bañaría, y los seguiría descansando igual. No pasa nada. O si un gallo sale limpio, también lo, igual. Hubo un gallo que se fue esta vez, no jugó, no jugó ninguna de las veces, pero llevamos a seis jugadas seguidas, ¿verdad? ¿Y nunca jugó? No jugó, no le tocó jugar. ¿Va? Y lo llevábamos porque siempre en las topas topaba bien. ¿Cómo despiertas al gallo en un derby donde se ha lagado mucho el derby? O sea, ¿cómo lo despierto o cómo lo mantengo? Las dos cosas. Ahí, pues nunca sabes cuándo te va a tocar hasta que sale el rol, y ahí te dicen, si te toca la última pelea, pues voy de comer un poquito más. Y no molesto al gallo, no le estoy sacando a cada rato. Como ya chequeé aquí en el descanso, más o menos cada cuando se vacía, pues ya sé a qué hora le toca comer. Y para despertarlo, pues sí, sí me gusta mucho la gallina. La gallina, para despertarlo, muy bien. Este... Cuando en un gallo no está, no está... O sea, se ve mal el gallo, o sea, que se ve muy aguitadito. ¿Qué haces? ¿Lo topas? ¿Le das comida? ¿Lo cuida o en el palenque? ¿Lo pones a pajear? Él dice que él ve mucho que aquí la gente pone mucho a pajear al gallo en el palenque. ¿Tú pones a pajear o no? No. Casi no. Este país no le gusta un poco. No, no, no. El gallo ya debe estar lo más concentrado que se pueda, lo más tranquilo. Él no le gusta el palenque. Muy inteligente. Muy inteligente. Este... ¿Quieres correr 5 laps antes de correr el 100 metros? Yo puedo. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has superado como persona y como gallero? No, pues como persona yo creo que todos llegamos a un momento en el que no sabemos hacia dónde ir o a qué dedicarte. Yo cuando dejé el fútbol no supe qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué harás? ¿Qué harás si te harás 5 o 8 horas? Sí, ahora mismo. ¿Quién? 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 El no saber a qué dedicarme y pues en los gallos, híjole, estar en primer nivel sí está muy duro, la verdad. Pero tuviste el 90% de pelear ganada, o sea, fue un pinche récord muy chingón. No, 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 sí, pero la verdad cuesta un chingo. Ahora, ¿estuviste jugando en nivel, de todos niveles, de 10 o de cuál fue el más barato? No, de 30. ¿30, 50, 100, para arriba? Ok.